Lo que voy a hacer es darle color y no tengo absolutamente nada pensado, gente. Esta foto es de Pinterest, ¿vale? No sé quién es esta señora, no sé si es famosa o no sé quién es. Pero me gustó la pose. Vale, ¿veis mis capas, no? Vale, esta es la capa del boceto y esta es la señora. En verdad, de momento no me hace falta, así que la voy a ocultar. Me pongo la capita debajo, esta le voy a quitar un poquito de opacidad, así, ¿veis que desaparece? Porque no la necesito, no te necesito, corazón. Porque es que de momento voy a como colorearlo de debajo. Bueno, el color de fondo, ¿veis que me lo he puesto un poco cremita? Porque el blanco, si no, me revienta los ojos. Y en esta capita, pues voy a empezar a colorear. Lo he cogido porque me gustaba la pose y no por otra cosa. De hecho, no fui buscando deporte ni nada, fui buscando pose. Voy a coger un color que me agrade a la vista y voy a colorear todo, que es lo que hago siempre. Este color me agrada mucho a la vista. Mira, yo voy con el pincel así, que se llama Bolly de Estudio, porque no tiene difuminadito ni nada, es como súper vasto. Y coloreo todo. De hecho, si hago trampas, hago así y ya estaría. Las zapatitas, no sé, voy a hacer Converse como siempre, porque no tengo personalidad. A ver, no hay que acercar el lienzo nunca durante tanto tiempo, porque empiezas a ver cosas que no están ahí, ¿sabes? Hay que irlo alejando todo el rato. Y aquí, yo siempre como que pinto de más y luego borro, tío. Me parece súper cómodo, la verdad. Si mantienes pulsar el lápiz, hace una línea recta, ¿veis? Es mágico. En Photoshop, con un PC, con el teclado, eso se hace si pulsáis el control mientras, creo. En directo, vais a ver, esto lo hago siempre, no es porque esté en directo. Borro todo el rato, hago borro, hago borro, hago borro. Pero bueno, es parte del proceso, es bonito. O sea, ¿veis? Yo hago un este, no me gusta, hago otro, no me gusta. Por eso me gusta Procreate, porque es como que deshaces haciendo así en la pantalla, con dos deditos. Lo siguiente ya será, gente, cuando lleve ya mucho tiempo haciendo stream y tenga un setup increíble, tendré una tercera cámara quizá que enfoque al iPad para que veáis mi mano, si queréis. No sé. A ver. Decidida, vamos, di que si... Esto que sale, esto que he dibujado aquí, sería la pancita. Y esto es un bultito, porque yo he decidido que su camiseta, en vez de tirantes como lleva ella, estilo baloncesto, sea de... así como atadita, ¿no? ¿A qué tamaño pones el lienzo y a cuánta resolución? Eh, mira, yo siempre trabajo con mínimo, bueno, mínimo, pero suelo trabajar con esa, 300 de resolución. Depende de para lo que vayas a hacer. Yo este dibujo, pues eso, lo subiré a Instagram. Y siempre cuento con que quizá en algún momento saque prints. Pero eso, yo lo tengo en cuenta siempre por si acaso. Eh, si tu propósito es, yo que sé, imprimirlo para un mural o en un tamaño súper grande, ahí no te sé decir porque nunca lo he hecho. Seguro que está en Google todo, ¿eh? Yo lo que hago es, eh, 300 siempre, porque para Instagram, pues va genial. Y el tamaño del lienzo es el que viene en Procreate, ya. Los de Photoshop también están bastante bien. Pero la resolución sí que hay que tener cuidado porque a mí en Photoshop, automáticamente, siempre cuando entro me pone 72 o así. Y claro, eso es una mierda. Hay que estar atento de siempre elegir más. También han preguntado si recomiendas alguna tableta para empezar. Pues gente, justo ayer subí un vídeo a YouTube hablando de una tableta que recomiendo un montón. Y también, sobre todo, aparte de esa, recomiendo la primera tableta que yo tuve. En el vídeo lo explico bien, las enseño y pongo links, sobre todo, por si yo que sé. Jemi, ¿puedes decir a la peña? ¿Qué pasa, peña? Jema, me muevo grosera. En verdad, estoy mal acostumbrada a decir palabrotas. Pero no es por mí, es por España. Es que no se puede hablar bien español sin decir palabrotas. Es imposible, imposible. Y aún así, creo que soy bastante polite. Pues voy a empezar a hacer cosas por capas. Yo siempre hago la piel en una capa, el pelo en otra. Ahora mismo los colores no me fijo. Los hago con colores que me sean agradables a la vista y ya está. De hecho, este, aquí, lo veis, ¿no? Tono, saturación, brillo. Le subo el brillito porque ya no voy a dibujar, no me molesta. Lo pongo así en un color que me agrade. Y así encima puedo dibujar. Tranquilita, porque si lo tengo muy oscuro, pues no me mola. Por ejemplo, un azul, que es agradable para la vista, ¿sabes? Porque yo, si me pongo a colorear con este, me quedo ciega en dos minutos. Entonces, pues no sé, me pongo así un azulito majo que contraste con el de abajo y ya está. Yo le doy aquí, todo esto en Photoshop se puede, de hecho Photoshop tiene todo. Prokirit es como más sencillito. Yo le doy aquí, al cuadradito de la capa, y le doy a máscara de recorte. Entonces, ¿veis que se ha añadido ahí como una flechita abajo? Y esto hace que lo de abajo sea mi lienzo. Entonces, yo hago así. Es que es mágico. Es totalmente mágico. Y así, pues no me tengo que preocupar. Y ya con el tiempo, sí que quiero ir haciendo dibujos más elaborados. Entonces, pues mi intención es cosas como esa, hacerlas en directo y que dure varios directos. Y así es como, no sé, hace ilusión, ¿no? Porque si lo veis empezar en un directo y llegáis la semana que viene y sigo con ello, a ver, es un coñazo. Tendría que ser un dibujo divertido, ¿no? Porque la grisalla, no sé si os entretendría mucho. Pues eso, creo que puede ser guay también. Pero eso, ya hay tiempo, Pato. Estoy haciendo la grisalla. Me queda muchísimo, aunque parezca acabado, no está nada acabado. Pues eso, cosas como esa si queréis hacemos en otro directo, que son como súper largas. Vale la pena comprarse un iPad Pro. Depende del dinero que tengas y de lo que quieras hacer con él. No pienso que sea como necesario, si dibujas en digital, si te sobra la pasta, pues chico, hazlo. Pero entiendo que es un fucking riñón o dos. O sea, no es una cosa que piensas así. De hecho, yo no me lo compré nada más, salió ni mucho menos. Pero lo uso todos los días de mi vida. Pero porque es mi trabajo eso. Yo no sé si... Depende de lo que vayas a hacer. Hay un iPad Air por 200-300 euros. Claro, depende de lo que vayas a hacer. A mí un Air no me valdría porque no aguanta como todo lo que tengo aquí metido. Si quieres hacer, yo qué sé, mandalas porque te aburres. Y aparte de tener el iPad, yo qué sé, para ver series. Pues chiqui, te puedes pillar uno más baratillo. Pero vamos chicos, que esto en la tienda os aconsejan que flipáis. Eso sí, me preguntáis si a mí me va bien, a mí me va genial. O sea, estoy encantadísima. Pero depende mucho de eso, de lo que quieras hacer porque me parece una inversión muy cara. Esto lo voy a hacer en otra capita, el pantalón, porque luego pintar es súper easy-peasy. Lo que pasa que no me gusta de Procreate es que luego, si estoy aquí entre las capas que yo he fijado con la flechita esa que veis hacia abajo, como que no me pilla esta capa como lienzo. O sea, pinta sobre todas las que hay abajo. Y eso no me gusta. Pues mira, ya tenemos los colores base, que no van a ser estos evidentemente. Así que esta va a ser la piel, así que vamos a irle poniendo un tono base, que luego va a cambiar. A ver, las pieles... Así. La camisa la dejo moradita. Venga, sí. Oye, el pelo azul me gusta, queda bien, ¿verdad? Lo que pasa es que parece la de Blade Runner. Si quisiera jugar con los complementarios, le pondría un amarillo pollo. Uh, eso queda bien, ¿no? Bueno, no es un poco raro. ¿Veis? Aquí ya son complementarios. Yo creo que la mayoría estáis diciendo azul. Pero igual es mi mento que me está engañando y quiero hacerlo azul y estoy leyendo los azules más que los amarillos. ¡Ah! Oye, ¿este menta? Ni pa' ti ni pa' mí. ¿Qué os parece el menta? Yo siempre sombreo con rojizos, morados y tal. Pero igual quiero literalmente fucsia. ¡Oh! Es que esto es súper funky. Voy a pintar con este porque me agrada y luego sí solo cambio. Mirad, he hecho un error que no se debe hacer y no me gusta y por eso lo voy a cambiar. ¿Veis que la línea del brazo, esto, acaba justo donde acaba la barbilla? Eso no está bien. Porque es como que puede liar un poco. ¿Veis que está como... Entonces voy a dejarle un poquito de separación. Y creo que lo voy a subir un poquito. Dios, lo estoy haciendo súper rectito todo, ¿eh? De verdad. Yo a veces no soy así. O sea, tengo dos moods. Este súper ordenado, súper planito todo. Y luego el de... ¡Aaah! ¡Grisaya! Y literalmente es que no hago ni una línea dibujada, chaval. El deltoyo sería así como una línea. Que hace la axila. ¿Qué es lo que más disfrutas de dibujar? No lo sé, tío. Yo creo que si te refieres de qué parte... Esta me gusta mucho, tío. La de darle como colorcito. Porque es relajante y no hay que pensar. Y es como que no hay fallo, ¿sabes? Si la cagas, pues cambias de color y ya está. No pasa nada. Otra cosa es en acuarela. Ahí si la cagas, tienes que empezar otro. La pierna de atrás la voy a hacer entera de este rosita. Yo creo que iría así el pantaloncito. Que tampoco es tan ancho. Muy bien. Pues ahí tenemos más o menos esto. Lo voy a dejar ahí y ahora les voy a dar con... Yo siempre uso el pincel este que es como gordo. El Nico Rule. Es de lo gratis, ¿eh? A ver qué colorito voy a coger. Yo creo que es de más o menos. Y aquí le voy dando luego como a los más más oscuros todavía. Y luego los voy a escurecer todavía más para darles súper profundidad. Mis profesores me han ayudado mucho con eso porque yo siempre he sido de... No, no, no. Nunca le meto contrastar las cosas por si la lío. Y hay que ir a tope, gente. Sobre todo en digital, tío. Que no pasa nada. O sea, se borra. ¿Sabes? No hay que ir con miedo en esta vida. Yo entregaba, por ejemplo, yo que sé, una ilustración. Sobre todo en el pelo. Y me decían, métele más power al pelo. En plan más power... Es que tenía un profe que decía power todo el rato. En plan de que oscurezcas más las zonas oscuras y aclares más las zonas claras. Porque yo siempre lo dejaba todo súper planito. Y lo hacía. Lo entregaba. Y me decía, más power. Y así diez veces. Y yo, pero ¿qué más power quiere esta persona, tío? Y si no le hubiera hecho caso, se hubiera quedado, pues... Súper normal el dibujo. Pero gracias a haberlo hecho no sé cuántas veces, al final queda bien. Y entonces me ayudó un montón, la verdad. Vale, a esto me refiero con el power. No tener miedo a hacer esas cosas, ¿sabes? También te lo voy a dejar así porque como no hay nada más de tal, se ve un poco extraño. Siempre bloqueo las capas que no estoy usando y que están alrededor porque es súper fácil cagarla. La cago muchísimo. Y pintar en la que no es. Entonces siempre las bloqueo. Mira esto, ¿veis lo del axil aquí hecho antes? Qué raro, que parece que tiene ahí un yo que sé. Es que ahora le doy con este y no se nota tanto. Es como torneo galáctico de voleibol. Ey, qué buena idea, ¿eh? Súper bonito. Tíos, estoy usando la misma paleta. Me acabo de dar cuenta que en el primer art gang que hicimos en YouTube, ¿os acordáis? El art gang. Que yo hice un dibujo horrible. Estaba súper nerviosa. Las luces las vamos a hacer en amarillo. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Venga, voy a meterlo un poco a la ropa. Con este mismo fucsia, más o menos, que he estado haciendo las sombritas. Voy a cogerlo más oscuro. Y voy a elegir... Soy muy crítica, ¿eh? O sea, ahora que me vais a conocer, acostumbraos. Las cosas que hago me encantan. Ahora mismo esto me está encantando. Pero luego en unos meses, con muchas, con muchas no, ¿eh? Pero con muchas me rayo, tío. Y las veo horribles. En ese sentido sí que yo creo que soy muy crítica, tío. A ver, hay que ser un poco crítico porque si no, no mejoras. Pero claro, tampoco te puedes fustigar. Y yo muchas veces me fustigo un poco, la verdad. ¿Qué pincelera es, eh? Ahora estoy usando todo el rato este, de Nico Rull. Están en pintura. Genial, ¿algún día podrías reaccionar a dibujos de tus seguidores? Sí, me parece buena idea. Pero lo que no sé es qué reaccionar. Yo no quiero corregir cosas, ¿eh? Que eso es una movida. Si alguien me viene y me dice algo muy específico, en plan, Gemma, ¿cómo podría hacer esto mejor? Y me envía el dibujo, yo igual doy mi opinión. Pero que me enviéis un dibujo y yo diga, cámbiale esto, no. O sea, socorro, es súper violento. Entonces reaccionar a vuestros dibujos sería como, qué chulo. ¿Sabes? No sé, tío. No, la verdad que el canal que tenemos en Discord de dibujitos me encanta, gente. Me encanta lo que subís. Bueno, aquí le voy a plantar a la señora unas converse. ¿Veis que cuando meto las sombras es como que, a ver, está todo armonizado porque estoy con los mismos colores, pero poco a poco, y cuando meta los brillos y tal, se van a ir yendo cada uno a su casa. Entonces, luego como que le voy metiendo más ajustitos a todo en general. Vale, así más o menos. Aquí le voy a hacer una chiquis sombrita, porque más para allá. Me encanta hacer las costuras de la ropa. Uy, no, 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 no. Uy, sí, 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 sí. Vale, ahora el pelito. Mi parte favorita. Me apasiona dibujar pelos y lo digo. Voy a coger más o menos el de la piel. Y, pues eso, hago el manchurrón y cojo de aquí el que me da un poco la gana. ¿Qué hago si estoy en un bloqueo artístico? Salir a dar un paseíto y luego dibujar, gente. A mí eso de, no, estoy bloqueado, no existo, no me gusta. No me gusta. Chiqui, te das un paseíto, te despejas, te inspiras, te vas al museo o lo que sea, o con tus amigos, y a dibujar cosita, sin pensar, pero cosita. Y que tu mano se suelte un poco. Yo hoy, evidentemente, ya he dibujado antes. No por la tarde, sino, pero he estado toda la mañana dibujando. Si esta fuese la primera vez en el día que cojo el iPad, estaría bastante más verde. ¿Vas a hacerle fondo? Eh, puede que sí, eh. O sea, tampoco una ciudad con perspectiva, guau. Pero, no sé, alguna cosilla igual sí. No lo sé. Incluso una pista de básquet con estos colores, en plan, no lo descarto. Lo que pasa que es que la temática volei no me llama nada. En plan, yo lo he cogido por la pose, ¿sabes? Pero no sé si quiero hacer una ilustración de volei. Y ya vamos sacando el pelito. Le falta, ¿ves? Más capas de oscurito, pero poco a poco. Yo voy como con todo. Y ahora es cuando yo hago esto que me gusta tanto. Esto lo hago siempre. Y hago así algún mechón extra que me gusta mucho. Porque le da como cosida. Por cierto, ¿veis? Mirad, esto era el boceto inicial. Y veis que ya no me hace falta para nada. Que hago así y no cambia absolutamente nada el dibujo. Entonces, chao. Le voy a hacer un amago de ojito. Eh, vale, ahora es Sparkle. Ahora es Sparkle. Con sus ojitos. Es que tiene el mismo pelo. Es que no tengo remedio. Me encanta este pelo. Le voy a hacer boca porque si no va a ser Sparkle. Más arriba. Siempre obvio mucho la barbilla mientras estoy dibujando. Y luego siempre me doy cuenta y lo corrijo. Pero tiendo a hacerla muy abajo. Siempre la barbilla, por si a alguien le sirve, que quepa un círculo. Porque yo siempre hacía las bocas tipo aquí. Pues siempre que quepa un circulín. Cuando haces cartoon, puedes hacer los cordones así y nadie te va a decir nada. Es el mejor día de mi vida. Hay que meterle más. Power. Como he metido las sombras moraditas, ya ha dejado de ser tan menta el pelo, ¿verdad? Que es 3D pincel, por Dios. Que se queda súper... Veis ya, otra vez. Va cogiendo forma, ¿eh? ¿Veis? Esto que antes me parecía súper heavy, ya lo puedo contrastar un poco más. Y ya no parece tan raro, ¿verdad? Yo te conocí hace 10 minutos. ¿En serio? Oye, pues para los que no me conozcáis, pues eso, que subo vídeos en YouTube también. Lo que pasa es que acabo de empezar aquí en Twix. Y me está haciendo ilusión. Ay, mira las lucecitas, que van a ir quedando bien. Pues gente, yo creo que lo voy a dejar aquí. Ay, Dios, hay que estirarse la espalda. Dos horas y veinte ha sido, Dios. Bueno, gente, que muchísimas gracias por estar. Un besito a todos y a todas. Y nos vemos este domingo temática libre, ¿vale? Os quiero mucho. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Y te recuerdo que lo que acabas de ver es un fragmento de un directo en Twix. Así que, bueno, te animo a seguirme por allí para no perderte ningún directo. Adiós, Idonia. Adiós. 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 Gracias.